Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Iniciamos esta transmisión desde el Gran Palacio del Pueblo ubicado en la plaza Tiananmen, al sur de Beijing. Con ocasión de la ceremonia de recibimiento al presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, quien realiza una histórica visita al gigante asiático que marca una nueva era virtuosa de trabajo y de desarrollo sostenido entre ambas naciones que basan sus relaciones en la cooperación. Allí el apretón de manos histórico entre el presidente Xi Jinping y el presidente Nicolás Maduro, dos grandes líderes políticos que hoy marcan la historia de la cooperación, de la integración. Allí vemos el saludo al gabinete del gobierno del presidente Xi Jinping por parte del jefe de estado venezolano. Se dan las manos para estrechar los lazos de cooperación. Igualmente están presentándose los integrantes del gobierno del poder popular a el presidente Xi Jinping. Una cooperación estratégica al más alto nivel entre China y Venezuela como parte de esta visita histórica que realiza el jefe de estado. Parte entonces de este desarrollo de lo que han sido estos 24 años de relaciones modélicas como las ha calificado el presidente Nicolás Maduro, auspiciosa por demás para el desarrollo sostenido, para la construcción de una comunidad de destino compartido y también para mirar hacia el futuro. Las mejores relaciones entre China y Venezuela, dos naciones hermanas. Caminan allí los mandatarios hacia el gazebo rojo para recibir los honores correspondientes a su investidura al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en esta visita histórica. Recordamos que ha sido el referente del comandante Eterno Hugo Chávez el que ha dado el basamento, el destino que ha recorrido estos 24 años. Escuchamos los videos nacionales. Escuchamos los videos nacionales. Escuchamos los videos nacionales con las balas de salva como parte de lo que ha sido este emotivo acto. Pasan revista a la ocupación de parada a los dos mandatarios como parte también de este hermoso acto que tiene el despliegue, el colorido, que lleva también consigo el sentimiento de amistad, la ternura de los niños y niñas que representan el futuro. Reciben al presidente Nicolás Maduro para darle esta calidad bienvenida al gran palacio del pueblo en Beijing. Vemos allí, apreciamos en las imágenes que hasta ahora ofrecemos a través de las pantallas de Venezuela de televisión, un hermoso acto militar para recibir con los honores a su investidura al jefe de Estado venezolano. Ambos mandatarios han dado muestra de lo que ha sido la cooperación, la amistad en estas relaciones al más alto nivel que están desarrollándose a partir de la agenda de trabajo. Finaliza la ceremonia oficial donde participaron la primera combatiente doctora Silvia Flores de Maduro y la primera dama de China, Pong Lijua, y se establece una reunión de alto nivel entre los presidentes Nicolás Maduro y Xi Jinping, esta vez con una reunión ampliada con los gabinetes de ambos gobiernos en el contexto de la décima séptima comisión mixta de alto nivel China-Venezuela. Doy la carrosa bienvenida a la visita de Estado en China del presidente Maduro. Es la quinta vez que usted visita a China desde que asumió el cargo del presidente, lo que pone de manifiesto la amistad fraternal entre China y Venezuela. China y Venezuela son amigos de mutua confianza y socios de desarrollo conjunto. La parte china siempre considera y desarrolla la relación con Venezuela desde perspectivas estratégicas y de largo plazo y apoyará como siempre los esfuerzos de la parte venezolana por salvaguardar la soberanía nacional, la dignidad del pueblo y la estabilidad social. Y apoya firmemente la causa de justicia de la parte venezolana al oponerse a la injerencia del exterior. Me complace anunciar junto con usted la actualización de la relación entre China y Venezuela a la asociación estratégica de tiempo completo. Presidente Xinjiang, quiero expresar a nombre de nuestro pueblo todas las expresiones de solidaridad y cariño con la China milenaria, con la República Popular China. Estoy feliz de estar aquí junto a usted en esta visita que he calificado como una visita histórica que marca una nueva época para un nuevo tiempo en las relaciones China-Venezuela, en el marco de una nueva época histórica que se ha abierto para la humanidad. Tenemos una relación de profunda amistad, de cooperación exitosa. Nuestras relaciones han sido una relación modélica para el sur global. China se ha convertido en estos años, yo he sido testigo, como canciller del comandante Hugo Chávez, su gran amigo, y como presidente de hace 10 años, he sido testigo de cómo China se ha convertido en una superpotencia, una superpotencia de paz, una superpotencia humana, de cooperación. Y como China se convierte en el gran motor del desarrollo de una nueva época, de un mundo multipolar, de un mundo pluricéntrico. Así que, de verdad, lo que he visto en China, tanto en Chen Chen, como en Shanghai, en Shandong, y ahora en Beijing, lo que he visto es progreso, prosperidad. Quiero felicitar al Partido Comunista de China por el inmenso éxito del Congreso número 20, y felicitarlo a usted por su reelección al frente de los destinos de la superpotencia de paz que admiramos en el mundo. Estoy muy feliz, junto a mi equipo, de estar aquí, y dispuesto para trabajar en la construcción de una nueva etapa esplendorosa de las relaciones China-Venezuela. Muchas gracias, presidente. Allí expresaba el presidente Nicolás Maduro el reconocimiento a China, que se ha convertido en una superpotencia para la paz, y una superpotencia para la humanidad, para la cooperación, y como gran motor del desarrollo de una nueva época, de un mundo multipolar. En este avance de la cooperación, junto a los presidentes Nicolás Maduro y Xi Jinping, ambos gobiernos disponen la firma de 18 acuerdos bilaterales. A continuación, invitamos al ministro de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, y el ministro de Educación, Huai Jingpeng, y la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el ministro de Comercio, Wang Wentao, a tomar asiento. Ellos proceden a firmar el programa de intercambio educativo y el memorándum de entendimiento de la Constitución del Grupo de Trabajo de Fluidez de Comercio. Gracias. Seguidamente, invitamos a la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el presidente de la CITCAL, a la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, y el ministro de Ciencia y Tecnología, Wang Chikang, a tomar asiento. Entre ellos, se firma el memorándum de entendimiento para el fortalecimiento de la cooperación y intercambio entre los jóvenes científicos, el convenio de cooperación económica y técnica, y el memorándum de entendimiento para la promoción de la cooperación de desarrollo y la iniciativa de desarrollo global. A mi parte, se intercambien los documentos firmados. Gracias. 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 seguidamente invitamos al ministro de Turismo Ali Patrón y el ministro de Cultura y Turismo Hu Hepin, el ministro de la Agricultura Productiva y Tierras, Castro Soteldo, y el presidente de la Administración General de Aduanas, Yu Jianhua, a tomar asiento. Gracias. Ellos firman el programa de cooperación en materia turística, el protocolo sobre los requisitos finosanitarios para la exportación de granos de café de Venezuela a China y el protocolo sobre los requisitos finosanitarios para la exportación de aguacate de Venezuela a China. Gracias. 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 los documentos firmados. Por último, invitamos al ministro de Transporte Ramón y el presidente de la Administración de Aversión Civil a tomar asiento. Entre ellos, se firma el Acuerdo de Servicios Aéreos. Gracias. 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 Imágenes. Despedimos esta transmisión desde el Gran Palacio del Pueblo en Beijing. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte. Sigamos haciendo parte.